qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez les presento todas las notas del saxofón así que sin nada más que decir comencemos bueno amigos las notas están marcadas con color rojo o con color azul en algunos casos comenzamos con la sostenido que es igual a si bemol y es la nota más grave del registro del saxofón continuamos con si natural posteriormente con do natural después tocamos do sostenido que es igual a re bemol continuamos con re natural re sostenido mi natural fa natural fa sostenido que es igual a sol bemol la sostenido que es igual a la bemol la natural fa sostenido que es igual a la bemol la sostenido y tenemos dos posiciones ya sea la que está marcada con color azul o la que está marcada con color rojo solo cambia un poco en la afinación continuamos con si do natural si sostenido que es igual a do natural al igual que do bemol sería igual a si natural continuamos con do sostenido de si no se toca ninguna llave re re sostenido que es igual a mi bemol re sostenido que es igual a mi bemol mi natural re sostenido que es igual a mi bemol sol bemol sol bemol o igual a sol sostenido la bemol o igual a sol sostenido la natural Para la sostenido y demol ocurre lo mismo que cuando se toca en la octava baja. Así natural. Do. Para do sostenido o re bemol solo tocamos la llave de octava. Y a partir de la siguiente nota se puede considerar dentro del registro sobreagudo. Empezamos con re natural. Re sostenido. Mi. Fa. Y dependiendo del modelo que tengas de saxofón puedes tener esta otra llave con la cual puedes hacer fa sostenido. Continuamos con sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do y re que son todas las notas ya que comprenden el registro sobreagudo hasta volver y llegar a do. Primero, las posiciones de notas sobreagudas, aunque recordemos que estas notas pues necesitan que primero el saxofón esté bien nivelado. Segundo, practicarlo sobre tonos. Y tercero, pues que tu embocadura ya tenga un buen tiempo, ya tenga la suficiente fuerza para que pues logren salir estas notas sin cambiar tanto la posición de tus labios o el uso de la lengua, tu mandíbula en general. Bueno amigos, esto sería todo por el día de hoy, si te gustó el video dale un buen like y suscríbete al canal para más videos como este. Adiós.